Hoy vamos a ver el otro perfil de Víctor Santamaría. Tal vez este nombre te suena, es un hombre que públicamente no tiene empacho de salir a hablar cuando hay que hacer alguna declaración. Generalmente lo consultan cuando hace alguna negociación paritaria como secretario general del SUTER porque enseguida le indican que aumenta las despensas. Entonces, sinónimo de aumento de despensas es cuando él consigue una reivindicación para sus trabajadores. Pero quiero decirles que él es, además del secretario general del SUTER, que es el CITICATO Único de Trabajadores de Edificios de Renta Horizontal, de hace 10 años, cumplió, este año cumplió 10 años a cargo del SUTER, que además desde el año 97, 1997 también es el secretario general de la Federación Argentina de Trabajadores de Edificios de Renta Horizontal, que es el director desde el año 2010 del Grupo Octubre. El Grupo Octubre que se forma como desprendimiento de lo que fue en su inicio, ese editor de caras y caretas en el año 2001. Y a partir de ahí se empieza a armar el Grupo Octubre que está conformado por AM750, Radio Malena, que es una radio de tango, Planeta Urbano, una revista que seguramente la habrán visto alguna vez, Diario Z, el diario de la Ciudad de Buenos Aires. Como si eso fuera poco, parecía que le sobrara el tiempo y es presidente del Club Esportivo Barracas, un club de más de 100 años, desde mayo del 2012. Fue legislador porteño, es el actual presidente del Partido Justicialista porteño, fue, quiero contarles que el Súter es el primer gremio que tiene una universidad propia, la UMED, que es la Universidad Metropolitana de la Educación y del Trabajo, que tiene previo a esto el Instituto Superior de Octubre con títulos terciarios, y que tal vez le quedaron algunos minutos y se le ocurrió que a fin de año quiere pelear la presidencia en Boca, bajo la agrupación Boca Somos Todos, junto a Santiago Carreras. ¿Te queda tiempo para algo? Sí, soy presidente de la Confederación Argentina del Deporte. Claro, porque me olvidé, alguna cosa me puedo haber olvidado. No, no, que también me apasiona mucho y me gusta mucho. Pero, no, sí, me queda tiempo para mis hijos, para la familia. ¿Qué tenés? ¿Cuántos? Tengo trillizos. ¿Trillizos? Trillizos. Ahí creo que aprendí a resolver conflictos rápidamente y a poder llevar adelante por ahí mayores tareas, digamos, ¿no? ¿Helado? 18 años. 18 años. Así que... Ya, señores. Sí, por suerte, estudiando. Bien, la verdad que creo que somos un buen equipo familiar. ¿Hay alguno de los tres que sigue ahí como tu línea, digamos, porque...? Sí, son los tres de Boca. Pero, en la actividad, digamos, está alguno de... No, no, no. A ver, siempre traté de que tengan la libertad de elección. Menos peronista y de Boca pueden elegir todo lo que quieran. No, pero no, la verdad es que eso lo han hecho, digamos. Los tres, ya están los tres, son trillizos, están los tres en la universidad. Dos estudian Derecho, una estudia Economía y siempre tuvieron esa libertad para poder formarse y generar su propio camino, digamos, ¿no? Que creo que es lo más importante. Y lo que siempre me preocupé en ese aspecto como padre es tratar de darle los conocimientos, las herramientas necesarias para que se puedan desenvolver en la vida. ¿Cuánto influyó tu viejo en todo esto? Porque vos siempre lo nombrás... Yo he oído, me has invitado a alguna celebración de gremio y tu viejo siempre está ahí, digamos. Tu viejo es como un referente. Entiendo que ha sido alguien muy importante en tu vida. Yo, como todo padre, alguien muy importante, creo, en la vida de cualquier hijo. En mi caso particular, sí, yo seguí el camino de él, digamos, ¿no? Él fue político, es político, sindicalista y ese camino por ahí me tocó transitar. A mí, vuelvo a repetir, no solamente como un tema de legado histórico, familiar, sino tiene que ver mucho con lo que a mí me gustaba también, ¿no? La verdad es que lo que hago, y podemos ver por ahí por la variedad de temas, son cosas que me gustan, digamos, ¿no? No es que yo padezco el trabajo. A mí me gusta mucho trabajar, para mí es parte de... No podrías, de hecho, si, digamos, porque el tiempo, digamos, es limitado y si no te gusta lo que haces, digamos, creo que siempre lo decimos, ¿no? Aprende lo que no es el trabajo todo aquel que disfruta del mismo. Sí, yo por ahí te paso con el periodismo, digamos, ¿no? La radio, la televisión, digo, son muchas las cosas, pero son cosas que, por suerte, uno puede hacer las cosas que a uno le gusta y eso hay que ser agradecido. Y soy agradecido a esa posibilidad y ese camino que me abrió mi viejo en su momento, digamos, ¿no? A ver, no es casual lo que ha sucedido. No es que, o sea, mucho de mi trabajo, mucho de mi impronta, pero también es un camino abierto en su momento dentro de mi propia organización que se debió gracias al impulso que me dio mi viejo para poder ser, digamos, ¿no? Y eso soy de estar eternamente agradecido. ¿Qué haces antes? ¿Cuál es el legado mayor? Decía que tenés marcado a fuego de tu viejo. El trabajo, la constancia por el trabajo, la posibilidad de pensar en lo que estamos haciendo en nuestra organización sindical, que es defendernos. Nosotros somos trabajadores de edificio, de un gremio que hasta que en el año 85 esta agrupación política asumió la conducción en un gremio muy castigado, muy olvidado y casi poco reconocido por la sociedad. Nosotros quisimos poner en valor la tarea que hacíamos y no desviarnos de eso. Y creo que muchas veces las críticas que se nos hacen es por defender a los trabajadores, digamos, no por otra cosa. Entonces, bueno, ese legado, esa fuerza, esa conducción, esa permanencia, en lo que se trata de hacer es por lo menos lo que me dejó en la práctica todos los días mi viejo cada vez que él también llega a su trabajo. La verdad es que sigue siendo muy imitable. Claro. Obviamente cuando uno se pone a hablar de este tipo de cosas es un gremio que ha crecido, digamos, en cantidad de afiliados y en cantidad de servicios, ¿no? Porque, digamos, yo contaba recién un poco un resumen de lo que es todo esto. El Instituto Terciario, ahora la universidad, que recordemos es flamante la universidad y que es, dije bien, ¿no? Es la primera universidad que tiene representación en el trabajo. Es la primera universidad en el mundo que una organización sindical administra la educación superior. En la Argentina ustedes saben que hay dos modelos de universidades de educación superior, la privada y la pública. Sí. Dentro de la privada, ya es una ley que tiene casi 50 años y es la primera vez que una organización sindical llega a tener su propio reconocimiento como universidad privada. Tuvo la Argentina una experiencia muy importante que fue la Universidad Obrera en la época de Perón, que fue, sí, una universidad estatal con una fuerte impronta en el mundo del trabajo. Pero como universidad privada es la primera, hay universidades privadas de empresa, de cultos, pero de los trabajadores esta es la primera. Y la verdad que lo que estamos haciendo es un trabajo muy importante de parte de quien es nuestro rector, que es Nicolás Trota, para que esta universidad no solamente sea la universidad de los trabajadores de edificios, sino que sea la universidad de los trabajadores. Nosotros estamos generando un consejo académico donde participan casi 30 y pico organizaciones sindicales. Estamos generando un centro de investigación que depende del CONICET que tiene que ver con un centro de investigación que también va a ser gestionado por los propios sindicatos. La primera vez de un modelo de estas características donde los trabajadores generamos conocimiento y después no tenemos ese reconocimiento en el momento en que ese conocimiento empieza a generar dinero. Entonces, muchas veces decimos que los grandes inventos del mundo y de nuestro país también, digo, forman y son de los trabajadores. Y por ahí los trabajadores no tienen la posibilidad de poder seguir generando esos recursos para sus organizaciones y para ellos mismos. Entonces, desde ese centro vamos a tratar de investigar temas que tienen que ver con el mundo del trabajo. Bueno, y los sindicatos en la Argentina son todo un sistema... Sí, han cambiado, ¿no? No digo todos, pero en la mayoría han sabido cómo crecer, ¿no? Y ir dándole servicios a sus afiliados y han sabido cómo... Y a nivel nacional, digo, y es un sistema único en el mundo, ¿no? Donde si vos comparás con el resto del movimiento obrero organizado a nivel regional, son muy pocos los que tienen estas posibilidades, que tenemos una visión del movimiento obrero mucho más amplia, que es la de discutir paritarias. Que, por supuesto, son importantes, que el salario es la base fundamental, no solamente de nosotros como trabajadores, sino que de ahí se prenden muchas cosas que tienen que ver con nuestro país en materia de servicios. Pero el movimiento obrero en la Argentina supo realmente brindar a sus afiliados no solamente esa lucha que tiene que ver con las paritarias y los convenios colectivos, sino también servicios, ¿no? Desde turismo, desde deporte, desde recreación, desde centros de formación profesional, desde educación. Sí, además hay un dato que tal vez pocos conocen, es que no se han cerrado solamente para los trabajadores. Porque, por ejemplo, la UMED, la universidad, está abierta para cualquiera que quiera ir a seguir cualquiera de las carreras, digamos. Se ha abierto a la sociedad entera. Sí, y los centros de formación profesional. Nosotros estamos entregando 6.000 títulos en formación profesional. Y muchos de ellos no son trabajadores de edificio. Y en las épocas donde había mucha desocupación en la Argentina, hace 10, 12 años atrás, la verdad es que los centros de formación profesional fueron los lugares donde venían compañeros desocupados a formarse y seguir capacitando. Pensamos, creo que como nunca dejamos de parar las esperanzas, de que en algún momento eso se iba a solucionar y que íbamos a poder nuevamente a generar trabajo. Y ese trabajo creo que nos tenía que tener a los trabajadores lo más preparados posible. Porque en los centros de formación profesional hay desde herrería, plomería, electricidad, gastronomía, digamos, son muchos los temas que se brindan y está abierto, como decía, reseña la comunidad. Claro. Decime una cosa, ¿cómo surge el tema de los medios? Porque empezás de a poquito, Tomásca, una marca que es histórica como Caras y Caretas, en el año 2001 empieza nuevamente, digamos, es una revista de elite, digamos, me parece que esto hay que marcarlo. Y a partir de ahí empiezan a salir otras cosas. El diario Z de la Ciudad de Buenos Aires, un diario exclusivamente con temas de la Ciudad de Buenos Aires, la radio, la 750, se suma La Flamante Malena, una radio de tango que en la Ciudad de Buenos Aires, sabemos que era 2x4, si bien es una radio también histórica, no está muy instalada, es como que la han dejado caer, yo siento eso, digamos, como hacemos un programa de tango y muchas veces faltaba esto, una radio de tango moderna, que mezclara lo nuevo con lo viejo o lo clásico, si querés llamarlo. ¿Cómo empieza a surgir esa idea de meterse en los medios? A ver, para no olvidarme, Planeta Urbano también, y una revista que estamos sacando ahora que se llama Pichuco, que la hacemos con la Asociación del Tango. Que también es otra revista que está muy bien, es muy delicada, muy linda, que está dedicada justamente al mundo del tango, que después seguramente le vamos a darle más difusión. Pero a ver, ¿cómo nace? Yo pienso y creo que los verdaderos cambios en una sociedad son culturales. Digo, si hay algo que ha marcado al peronismo, en el cual me suscribo, soy presidente del Partido Socialista en la Ciudad de Buenos Aires, soy miembro del Consejo Nacional del Partido, creo que si hay algo que ha marcado al peronismo y lo ha hecho trascender en el tiempo, es que el peronismo fue una revolución cultural. Una revolución cultural que tuvo que ver con las cosas que se dicen a través de una ideología, de una filosofía, con las cosas que se escriben y las cosas que se hacen y cómo eso genera un verdadero cambio en la sociedad. Y el peronismo fue eso para los trabajadores, para los que no tenían trabajo. y me parece que nosotros en el mundo del trabajo durante muchos años fuimos muy buenos gestores en materia, como decíamos recién, de servicio, de defensa de los trabajadores, pero no pudimos dar ese salto en lo que tiene que ver con el cambio cultural. Y yo siempre decía que al movimiento obrero le faltaba esa posibilidad. Y la única forma de poder hacer un cambio cultural y que se comunique y que se llegue a la gente es a través de los medios. Hoy hay una sociedad moderna que tiene que ver... Hoy hablar de un diario, hablar de una revista es algo muy tradicional, pero hoy tenemos canales de comunicación que son las plataformas en internet, estamos, como decíamos recién, un canal en YouTube, cosas por el estilo que hacen que uno pueda tener la posibilidad de llegar a mayor cantidad de representación posible. Y lo que hicimos en primer lugar con Cara Cicareta fue desde ahí dar un debate cultural. Tratando de llegar, en un momento Cara Cicareta está vendiendo cerca de 10.000, 12.000 números mensuales donde es la revista cultural de mayor venta en nuestro país. Entonces, desde ahí dar un debate cultural, desde ahí plantearnos que entendíamos nosotros que tenía que ser la agenda cultural de nuestro país. Hoy llevamos 10 años justamente estamos cumpliendo con Cara Cicareta, es una revista que desde el año 1898 que tiene una historia importantísima. Y con Zeta pasó lo mismo. Creo que son canales de comunicación, los medios de comunicación son canales. Claro, pero detectás, por ejemplo, esto es lo que yo te digo, es decir, ¿cómo fueron surgiendo? Porque vas detectando nichos, por ejemplo, Malena, nosotros hacemos cinco minas en el canal, ¿no? Cinco minas decíamos, está faltando algo que pueda unir lo nuevo, que hay un montón de tango con lo clásico, digamos, y que perfectamente pueden convivir. Sí, sí. Diarios de la Ciudad de Buenos Aires no había, como es el diario Zeta. Es decir, ¿cómo fuiste? Es decir, imagino que tenés un equipo de trabajo que te... ¿no? Sí, y la única forma de llevar adelante las cosas que uno realiza, que son varias, es con equipos de trabajo. Pero vuelvo a repetir, nosotros emprendimos allá hace bastante tiempo lo que entendíamos que era un cambio cultural y en ese cambio cultural los medios son esas variaciones. Y por supuesto, entrar en los medios con lugares alternativos, ¿no? Como era Caracicareta, Planeta Urbano, los que vos acabás de nombrar. Cuando tuvimos la posibilidad de tener la 750 también, en una radio, que es una radio distinta, una radio en la cual también hecha desde nosotros, digamos, porque nosotros no somos grandes empresarios ni tenemos un gran lobby atrás en el cual hoy es una radio que surge a partir de la gran promoción que tenemos o de conductores famosos que vienen a la radio. Sino que es una radio que se empezó de abajo, que tenemos, la verdad que un director de programación como Eduardo Oliverti, que debe ser el mejor en materia de radio y así sucesivamente, digamos, generando esos equipos de trabajo con gente muy buena en lo suyo que nos permitan nosotros poder potenciar todo lo que venimos haciendo. Claro, por eso te decía, el equipo ha seleccionado también, decías a Liberti recién, bueno, tenés a María Cebane también trabajando con ustedes. Felipe Piña. Felipe Piña. Teresa Pacitti también con el planeta urbano. Claro. La verdad, tratamos de generar equipos de trabajo, nada se hace individualmente. Y después se le ocurrió esto, porque yo decía medio obviamente en broma lo de Esportivo Barracas, un gran desafío, estamos hablando de un club que milita en el fútbol del ascenso, que se lo conoce por eso, pero además tiene como un espacio más que va a lo social, ¿no? Me parece que es lo que vos le quisiste dar a este club, que lo tomaste, ¿en qué año tomaste el club? Hace casi cuatro años. Claro, en el domayo 2012. Sí, aproximadamente. Pero es un, a ver, Esportivo Barracas es algo parecido a Caras y Caretas en el fútbol, ¿no? Es un equipo, un club de fútbol que tiene más de 100 años, tiene 102 años, si mal no recuerdo ahora, donde era un equipo en el cual uno se sentía identificado, yo fui al secundario en Barracas, o sea, la parte de deportes se hacía en el club, conocí a la vieja dirigencia también de Esportivo Barraca, también vi con ellos desde afuera cómo fue ese hecho por ahí negativo en materia de resultados que fue mudarse a Bolívar, distintas cosas que fueron siendo parte de la vida institucional y que de a poco se iba pagando, ¿no? Previo a esto fue lo que era Barracas-Bolívar. Barracas-Bolívar. Claro. Y a partir de ahí tuve el apoyo de varios de los socios, de algunos dirigentes también del club, que me propusieron dirigirlo, agarré ese desafío, hace ya casi cuatro años que estamos trabajando y ahí es donde viene, por un lado, un club con fuerte inserción barrial, Barracas, también es marca de tango te podría decir, Barracas, Esportivo Barracas, el sobrenome es Arrabaleros, o sea, tiene mucho que ver con lo cultural también y con la inserción del barrio, por un lado, y por otro lado, la verdad que es, y uno que se ha metido en esto y que va a las canchas de visitante, que va a las canchas de local, todo eso, es una categoría muy sufrida la de, donde son pibes que vienen a jugar al fútbol muchas veces en condiciones muy precarias, donde uno ve el gran Buenos Aires profundo todavía, y todavía todo lo que falta hacer. A partir de ahí, lo que hicimos fue justamente un proyecto que tiene que ver con el fútbol, pero que tiene que ver con lo social, donde los chicos, lo que tratamos es que tengan también la posibilidad de terminar la secundaria, la posibilidad de iniciar una carrera universitaria, aquel que no tiene trabajo tratar de conseguirle un empleo para que pueda sostener a su familia, porque muchos son chicos muy jóvenes, pero con una familia, tratar de darle dignidad al trabajo que uno viene haciendo. Esto que muchas veces se dice en el fútbol, decís, bueno, jugadores que posiblemente ganan millones y tal vez no saben hablar, y vos decís, ¿qué les pasó? ¿Cómo nadie tuvo que los formó en todo esto? Lo que tratamos, y además le decimos, vamos a calcular que nosotros tenemos cerca de 300 chicos que están entre las infantiles y las juveniles, más el equipo de primera que son casi 30 jugadores. ¿Cuántos de esos chicos van a poder jugar en un equipo de primera en la Argentina? Son muy pocos, y la verdad es que eso hay que trabajarlo con los chicos, hay que tratar de formarlos, porque ellos cuando se determina el fútbol, para muchos se determina la vida. Entonces tienen que saber cómo poder seguir alimentando a su familia, cómo tener un trabajo, cómo hacer de ese trabajo algo también que les guste, porque la verdad es que el 98% de los hombres argentinos nos gusta el fútbol y juega el fútbol, pero no podemos vivir en el fútbol. Entonces tenemos que buscarles esas alternativas, prepararlos psicológicamente para eso, prepararlos también intelectualmente para que puedan afrontar el mundo del trabajo, y eso es todo lo que venimos haciendo también desde ese apoyo social que tiene este club, que realmente es una pasión. Pero también es un reconocimiento, y esto creo que muy poco visto, vos calculás que en la Argentina se programan por fines de semana cerca de 7.000 partidos de fútbol de la Asociación de Fútbol Argentino, de los cuales los equipos de las divisionales más bajas, la C y la D, son equipos que lo hacen con mucho sacrificio, con mucho esfuerzo, y muchas veces son también castigados mediáticamente cuando se mete toda la dirigencia en la misma bolsa, digamos, como pasa con el sindicalismo, se mete toda la dirigencia en la misma bolsa. Hay muchos dirigentes deportivos que realmente para que su club pagarse el micro, para pagarle la vianda a los jugadores para que puedan comer, hacen mucho sacrificio para ir, como digo yo, a los campeonatos del nudillo, que es golpear puerta para conseguir un esponzo, para conseguir una camiseta. Es muy duro y hay muchos dirigentes que lo hacen con mucha pasión y con mucha alegría. Y de verdad vamos a hablar ahora de Boca, porque claro, eso tiene que ver cierta lógica con lo que es, como decía el general, el general decía, peronistas somos todos, lo que pasa que algunos no se dieron cuenta todavía, ¿no? La agrupación que conforma en Boca en la cual intenta llegar a la presidencia se llama Boca somos todos. ¿De cómo surge esto? Yo soy de Racing, no me siento tocado. Está bien. No, la verdad que es charlando con Santiago y con otros integrantes más de nuestro espacio en Boca queríamos realmente ponerle un nombre que sintetice lo que pensamos nosotros que tiene que ser Boca. Nosotros entendemos que para Boca Boca somos todos, no hay división entre los socios de Boca. Que queremos lo mejor para Boca, que queremos que Boca salga campeón, que queremos trabajar mucho sobre las infantiles y las juveniles de Boca, que queremos ser muy transparentes en la gestión de Boca en materia de comunicación con nuestros socios. ¿Cuánto hay la apuesta en esto que están formando con Santiago Carreras en lo social? Porque da la sensación, si comparamos Boca y River para hacer la rivalidad, River, más allá de la competencia profesional, tiene muy desarrollado los sociales y tiene una escuela, digamos, tiene... Universitario. Exactamente, y Boca parece como que se quedó en ese sentido. No solamente se quedó en ese sentido, sino también se quedó con lo estrictamente social y que Boca tiene ahí la verdad que una responsabilidad, que es la Boca. Boca se ha cerrado el barrio de la Boca. Boca, como institución, no ha tenido un trabajo social con el barrio de la Boca. Y la verdad que es una materia pendiente. Nosotros siempre decimos, charlamos, y lo estamos poniendo en nuestra propuesta, que nosotros queremos ir por la ampliación de la bombonera, que es importante que podamos crecer en materia de capacidad en el estadio. Y creo que se puede hacer con la posibilidad de hacer una expropiación social con el consenso de los vecinos detrás de las manzanas que son de las preferenciales. Pero también queremos ir por una posibilidad de crear una universidad del deporte en el barrio de la Boca, con un fuerte apoyo de Boca en esa universidad, donde los jugadores de las inferiores, como decíamos recién deportivos, jugadores de las inferiores, las juveniles, puedan realmente poder tener una carrera universitaria y que también dentro de su contrato sea cursar esas carreras. Y a los que llegan a la primera, también que puedan poner algo de lo que están ganando en ese proyecto educativo, porque entendemos que eso es lo mejor que podemos dejar a la educación, al barrio de la Boca que hoy no tiene y también a nuestro club. Veo que en todo lo que hablamos, digamos, sea desde lo sindical, si hablamos de lo deportivo, si hablamos obviamente de los medios, siempre apuntás y siempre te vas para el mismo lado y es la educación. ¿Cuánto representa la educación en tu vida? No, a ver, yo creo que la Argentina ha trabajado en estos últimos 10, 12 años en un crecimiento importante en materia de trabajo. Creo que nosotros no vamos a competir en materia de trabajo ni con China, ni con Singapur, porque no está en nuestro proyecto político, porque el argentino no va a permitir eso y segundo, porque la única forma de seguir creciendo es con educación. Lo charlábamos cuando charlaba lo de mis hijos, digamos, y hay algo que les puedo dejar a ellos en esta vida, es conocimiento, es la posibilidad de que tengan una muy buena educación y que a través de la educación ellos puedan generar las mejores posibilidades de desarrollarse en la vida, que ojalá lo puedan hacer detrás de un empleo que ellos crean que es el mejor y eso es lo mismo creo que pasa en cada uno de los aspectos sociales que uno tiene la posibilidad de trabajar con chicos. Y decime, los tres son, me decías, ninguno, digamos, más allá de ti que ser de boca y peronistas, el resto lo dejaste a libertad, digamos, en todo esto. ¿Cómo son ellos? ¿Son diferentes? ¿Son bien diferentes? ¿Para dónde apuntan? No, son totalmente diferentes, son totalmente diferentes. ¿Para dónde apuntan? Están marcados, lo único que están marcados creo yo, que es por los nombres, digamos, uno se llama Eva, otra se llama Micaela, por Micaela Blasdía, que es la mujer de Tupac Amarú, y otro José Francisco, como es mi viejo. Así que los nombres los marcan mucho, pero creo que cada uno tiene hoy en día, tiene 18 años, están en pleno proceso de su propia identidad, que ya la vienen generando desde que nacieron, pero tienen su propia identidad, son muy diferentes, son distintos. ¿Qué me critica? Sí, porque los hijos somos críticos. Sí, los chicos son críticos, la falta de tiempo, por ahí soy muy duro con algunas cosas, digo, muy rígido. no, rígido, y me pasa en general, digo, cuando hay algo que pienso lo digo, digamos, por supuesto, lo hago, tengo un filtro, pero, digo, lo digo y se los digo, y por ahí muchas veces cuando te dicen cosas que son muy diferentes, a muchos a uno le gusta, pero, soy muy cuida, soy, una vez me hace muchos años me decían, me hicieron un reportaje, y decían, ¿cómo te definís como padre? Soy un padre helicóptero. Bueno, empezó a practicar boxeo, me acaba de contar, o sea, no será por eso. No, no, soy un padre helicóptero, me gusta estar sobrevolando, saber en qué anda. tenemos muy buena relación, no solamente personal, sino también por WhatsApp, con los chicos, sabemos, nos comunicamos. Hacemos contacto diario todo el día. Salen, me joden los fines de semana cada día que salen a bailar y tengo que estar ahí cinco de la mañana, cuatro de la mañana, pensando qué están haciendo, dónde están. Soy muy, muy obsesivo en eso. ¿Cómo ves esto? ¿Cómo ves la época actual para los adolescentes, para los jóvenes? Porque esto que te preocupa es un dato que estás atento, ¿no? Es decir, imagino que muchas noches quedás preocupado. Muchas noches, todas las noches. A ver, yo lo digo en chiste, muchas veces digo, el peor negocio que hay en cualquier lado es tener hijos, digamos. Digo, hay que pagar la educación, los libros, los remedios, y bueno, está la ganancia. Y encima te critican. Y después te dicen, no, la alegría de tener hijos, pero estoy sufriendo la noche porque no llegan. Me preocupo a la mañana porque me tengo que levantar a la mañana para, digo, es un mal negocio en este mundo capitalista tener hijos. Pero no, la verdad es que lo maligno que hay en el mundo. Y eso no se saca con nada y es una cosa hermosa. Víctor, gracias por compartir este momento con nosotros. Y mostrar tu otro perfil, como siempre decimos. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Todos tenemos otro partido. ¿Cuál es el tuyo? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!